De verdad compañeras, fíjense para acá porque ustedes son las artífices y las trabajadoras de este tema y si no se estuvieran acá. Fíjense que ahorita la directora, que es directora, sin ser directora porque cuando la administración inicia la SIPINA, que es el sistema para el tema de niños, niñas y adolescentes, pues era un sistema que no estaba visibilizado. En el equipo del DIF y la licenciada Elsa empiezan a visibilizar el tema, sin embargo ya no estamos con las condiciones para generar nuevas direcciones y nuevas jefaturas y lo que se debería haber generado para que esto se funcione. Así como tenemos organismos públicos descentralizados que atienden temas de cultura, de deporte, que atienden temas de mujeres, pues nos falta todavía madurez para atender otros temas como es el tema de diversidad, pero creo que ya en el tema que nos trae el día de hoy, pues es un tema que debería de haber sido prioritario antes inclusive de cualquiera. Porque el tema de niñez es un tema muy sensible, sin embargo los municipios no era un tema que abordáramos desde el municipio. Se abordaba como parte de los trabajos del DIF, pero más encaminado a un tema social, un tema como de protección, de derechos, pero no en un enfoque global. Este sistema se instaló como se instalaron mil consejos al inicio de la administración. Sin embargo, por alguna razón, de repente el trabajo diario, y que diario estamos todos saturados, se dejó de convocar el sistema. Ustedes forman parte del sistema. Y de verdad me da mucho gusto que hoy sí estemos la mayoría, que no veo al director de educación, que creo que debe de ser la mayoría. Porque bueno, pues, ¿quién más responsable? Por favor, hablenle. Que el director de educación, que es el que atiende el tema de los niños que van a la escuela. Pero hay otros niños que no van a la escuela, que están invisibilizados, como son los niños institucionalizados, o como son los niños, que no tienen acceso a esta educación. El día de ayer, me tocó acompañar al alcalde interino a un evento del Día del Niño, a la zona de Santa Pablo. Y evidentemente ahí, pues, se acerca la gente de las ladrilleras, se acerca la gente, pues, de todas las zonas. Y llegamos temprano, y me senté a ver a los niños jugar, y cómo se iban acercando. Y vi con mucha tristeza que esa zona tiene un altísimo índice de mamás adolescentes con pequeños bebés o embarazos. Pero vi a muchas ya con sus carriolitas o con sus bebés en brazos, niñas criando niños. Y esas niñas que educan niños, pues, no están en un sistema educativo. Y muchas veces tampoco pertenecen a alguna organización religiosa o alguna organización cultural, o no tienen acceso a la información básica para tener certezas sobre su formación y sus derechos. Entonces, sí nos debería de preocupar, y nos preocupan todos los niños, pero creo que deberíamos de tener especial atención a esos niños que no están visibilizados. A esas niñas que, por un sistema de violencia, porque una niña que se embaraza a los 13, 14 años, 15 años, es producto de una violación sí o sí. O sea, aunque ella en su corazón diga que fue amor, no fue amor. No fue amor porque no tiene una conciencia plena de su naturaleza, de su formación, de lo que sucede con todos sus futuros. Entonces, bueno, por alguna razón, en este camino, y yo espero que en lo sucesivo el gobierno municipal que llegue la próxima administración, tenga más visibilizado esto. Y por alguna razón, tuvimos que recomponer el tema de la SIPINA y creo que debemos de utilizarlo como una oportunidad para que esto se visibilice de esta manera y que todas las acciones que se tomen estén y estemos todos involucrados en la aprobación de la SIPINA. Para hacernos responsables y hacer nuestras estas políticas públicas que estarán encaminadas precisamente a los temas de niñas. Sin más preámbulo, y ya que ya tenemos el proyecto reprendido, me permito iniciar con la rueda. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Tonalajalisco. Precido esta sesión en cumplimiento al oficio delegatorio del presidente municipal interino Francisco Javier Reyes Ruiz. Número de oficio PMT-FGJRR 131 del 2024. Gracias por su asistencia. A continuación, se procede a verificar el quórum legal. Para tales efectos, le solicito a la secretaria ejecutiva, abogada de San Carolina, Holguín Soto, tome lista de asistencia. Por favor. Gracias, secretaria. Buenos días. Procedo a tomar lista de asistencia. Presidente municipal interino Francisco Javier Reyes Ruiz. En su representación presente. Gracias. Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Alejandro Buendostro Hernández. Gracias. Regidora presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad, Prevención Ciudadana, José Amado Rodríguez Garza. Representación. Regidora presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, Verónica Isela Murillo Martínez. En representación. Comisario de Seguridad Pública, Víctor de Jesús Aceves Jiménez. En representación. Gracias. Director de Servicios Médicos Municipales, Rafael Mendoza Mendoza. Presente. Director de Promoción Económica, José Alberto Villaje. En representación. Gracias. Director de Cultura, Guillermo Cobarribas. Presente. Gracias. Dueño, perdón. Tesorero municipal, Iván Antonio Peña Rocha. En representación. Gracias. Director de Educación, Raúl Lutado Pérez. Gracias. Gracias. Director del Comú de Manuel de Jesús Maestro. Gracias. Director de Registro Civil, Gregorio Ramos Acosta. Presente. Gracias. Director de la Preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Héctor Guillermo Pelayo. Delegado de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, Francisco Benítez, de Brasilia. Invitada permanente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, la doctora Tais Loera Ochoa. En representación. Gracias. Informo, secretaria, que se encuentra en la mayoría de los estériles. Nos faltó nombrar a la directora del DIF municipal de Niños y Adolescentes. ¿La directora del DIF mandó alguna presentación? Ok. Entonces, tenemos dos. Ok. Muchas gracias. Por lo tanto, declaramos quórum legal para sesionar y, en consecuencia, se declaran válidos los acuerdos que aquí se suscriban, siendo las 11.16 del día 26 de abril del 2020. Ahora bien, en cuanto al punto segundo, relativo a la aprobación del orden del día, para tal efecto le solicito a la Secretaría Ejecutiva de lectura a los mismos. Gracias. El orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia y declaración del córum legal para sesionar. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, aprobación del acta de sesión ordinaria con fecha del 27 de enero del 2023. Toma de protesta de los nuevos integrantes de disciplina tonalá. Asuntos a tratar. Punto cinco, aprobación del sistema de información municipal. Aprobación del servidor público de primer contacto. Aprobación de la ruta de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Aprobación de la agenda de trabajo. Aprobación de comités interinstitucionales. Lacta de municipal. Uso de imagen en redes de niñas, niños y adolescentes. Visibilizar el presupuesto de egresos destinado a niñas, niños y adolescentes. Promutina. Uso de tecnologías de información. Asuntos varios. Clausura de la sesión. Es cual. Muchas gracias. Licenciada. En consecuencia, se somete a la aprobación el orden del día. Y para quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación del acta de la sesión ordenada de fecha 27 de enero de 2023, toda vez que la misma le estoy remitida con anterioridad, le solicitamos dispensar la lectura y pasar directamente a la aprobación para los que estén por la afirmativa de la dispensa y aprobación, por favor sírvanse levantar la mano. Aprobado. En cuanto al cuarto punto del orden del día, es relativo a la toma de protesta a los nuevos integrantes de Sipina. Por favor solicito al síndico municipal, Margarito Mayor Gava Sulto, a la regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad. La regidora Nayir Rubalcaba Mercado, el director del Instituto de Alternativas para Joven, se encuentra Martín Alejandro García Campos, la directora del Instituto Municipal para la Mujer Karen Beatriz Navarro Pérez. Pasen al frente, por favor. Así como el titular de los juzgados municipales en Montenuño harán para tomar la protesta. Les solicito a los presentes, los ponganos de dieta, los compañeros, los compañeros, los leal y patrióticamente, el cargo que les fue conferido guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y del municipio de Tonalá. Si así lo hicieren, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los reconozcan y si no, se los demanden. Enhorabuena. Bienvenidos. Pasamos al quinto punto de lo del día, relativo a asuntos a tratar para esta sesión. El primero de ellos es la aprobación del sistema de información municipal, para lo cual le cedo el uso de la voz a la secretaria ejecutiva. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, el sistema de información municipal pues tiene una justificación legal, que la vamos a encontrar en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes, en su artículo 19, que marca la obligación de los municipios para coadyuvar en el tema de dotar de información a la federación. También por parte de la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, en el artículo 97, pues nos dice que una de las facultades del SIPINA es coadyuvar y administrar un sistema de información con el objetivo de contar con datos desagregados que nos permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En esta lógica, el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pues lo pone como una estrategia, de la misma forma lo que es el programa estatal, y siguiendo esta lógica de coadyuvar, pues también en el anteproyecto del PROMUPINA, que nos corresponde a la Secretaría Ejecutiva Elaboral, que más adelante tocaré el tema, en la dimensión de institucionalidad, pues se establece la elaboración de este sistema municipal de información. Por ahí cuando tomamos protesta, tuvimos un acercamiento con los cuatro organismos públicos descentralizados, 14 equipaturas y direcciones que dan atención a la ciudadanía con la finalidad pues de socializar este formato, que se los comparto, es el que nosotros les hicimos llegar cuidando lo que son los datos personales de las niñas, niños y adolescentes, pues no pedimos nombres, solamente pedíamos edad, si pertenecen a algún sistema de salud, si tenían alguna discapacidad, si estaban inscritos a algún sistema educativo, entonces esta es la información que nosotros les solicitamos que nos estuvieran haciendo llegar cada dos meses, ya fuera de manera digital o de manera física, como se les sea más fácil, porque al final tampoco queremos causarles más trabajo. De manera posterior, les comparto un poquito lo que es el formato estatal, ellos nos comparten este formato que nosotros tenemos que estar alimentando con la información que ustedes nos proporcionan. La intención de el día de hoy abordarlo es porque nos tuvimos una muy buena respuesta, entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que podemos llegar a tener con esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, Servicios Médicos Municipales, que fue una dirección que le agradecemos muchísimo porque de manera recurrente estuvo haciendo llegar sus informes y es un ejemplo, ¿no? En el año 2023, 2.806 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en servicios médicos municipales, de los cuales por cuestiones de urgencia fueron un total de 1.769, y lo pudimos dividir entre hombres y mujeres, y también por edad, primera infancia, segunda infancia y tercera infancia, ¿no? Entonces, el que estemos alimentando este sistema de información creo que es muy prudente y pertinente porque nos va a poder dar una radiografía de poder implementar políticas públicas bien direccionadas con problemáticas específicas, ¿no? Contando esta base de datos. Es cuanto respecto a este. Muchas gracias. Damos cuenta de la asistencia del director de educación, Raúl Octavo Pérez. Bienvenido al director. Para quienes estén por la afirmativa de que se apruebe este... Para quienes estén por la afirmativa de la aprobación del Sistema de Información Municipal, por favor, levanten la mano. Aprobado. El siguiente punto es la aprobación del servidor público que servirá como el primer contacto con niñas, niños y adolescentes. Concedo el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en el tema del servidor público de primer contacto, la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco, en el artículo 100, pues nos indica que el gobierno municipal tiene la obligación de proporcionar o asignar a un servidor público o una área especial para dar atención al primer contacto a niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son sus atribuciones? Pues ser enlace entre la Administración Pública Municipal y las niñas, niños y adolescentes. Fomentar la participación en niñas, niños y adolescentes. Escucharles cuando requieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les afectan. Y bueno, tenemos una serie de más atribuciones. Y bueno, también nos dice que una vez siendo asignado este servidor público, tiene que ser publicado tanto el nombre como su fotografía o las fotografías de las personas que puedan quedar porque puede ser un área específica. Entonces, esto es con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes puedan identificarlo mucho más fácil y poder acercarse. Nosotros hacemos la propuesta de que sea algo más o menos así, un kiosco de atención para niñas, niños y adolescentes que esté ubicado, por ahí no sé si se ve bien la imagen, ubicado aquí en Presidencia Municipal a cargo de una persona, un área que sería la dirección de, o la jefatura, perdón, de vinculación política, que estaría, que en este momento está a cargo del maestro Mujica. Entonces, en cuanto al tema, es cuándo. Gracias, licenciada. Para quienes estén por la primativa de la aprobación del Servidor Público de Primer Contacto, jefe de vinculación política, José Mujica Franco, por favor levanten su mano. Aprobado. Ahora bien, con relación a la aprobación del tema inherente a la ruta de atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, cedo el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para que nos amplíe el panorama. Adelante, como secretaria. Gracias. Bueno, la ruta ya la habíamos trabajado en algunas mesas de trabajo, se les hizo llegar de manera digital, de manera de correo electrónico, y les presento más o menos qué es lo que la ruta institucional de actuación ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el municipio de Tonalá. Es un cuadernillo, el índice es la introducción, por qué ruta de actuación, el marco conceptual, cuáles son los tipos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, los principales roles dentro de la red de actuación, el proceso de actuación de cada dependencia, el glosario y sí. Entonces, bueno, le doy una pasada muy rápida. ¿Por qué contar con una ruta de actuación? Eso nos ayuda a que sea un instrumento que sistematice y oriente a las y los servidores públicos para facilitar la forma de intervenir de manera coordinada entre las distintas instituciones que puedan ser detectadoras de y o respondientes correspondientes de situaciones de violencia. Y bueno, es todo un cuadernillo con objetivos específicos, objetivos generales, el beneficio de general con una ruta, pero me voy a pasar a la parte donde viene como el flujo grama, que es un poco más preferible. Y bueno, la ruta de atención a niñas, niños y adolescentes empieza o inicia... ¿Esto es en víctimas de violencia? Ajá, víctimas de violencia. Cualquier tipo de violencia. Comienza con la detección de una violencia, una vulneración de derechos. Después, si la situación está sucediendo en el momento, si es un sí, quién detectó la violencia, si es un no, quién detectó la violencia. Entonces son como, se abren hacia dos líneas. Si quien detectó la violencia es madre, padre o persona cuidadora, en nuestro caso sería dar aviso a seguridad pública, dar aviso a 911, dar aviso a la línea es igual pili, que es la que tenemos aquí. Y si fuera una persona, un servidor público, tienen que elaborar un informe, que no se ve muy bien, pero igual tienen un informe de la situación y proporcionarlo a la Procuraduría. ¿A la Procuraduría Municipal? A la delegación de la... A la de Francisco. Exacto. Que está en el DIP, que está... Ajá, que pertenece al... Continúa la ruta. Yo hago una pausa, porque es importante que nos apropiemos de esta información todas y todos. Porque, por ejemplo, como se maneja equipos de fútbol, probablemente... Pues estoy poniendo un tema totalmente... que a lo mejor a la ciudad nunca suceda, pero si sucede, tenemos que tener conocimiento que somos responsables. Evidentemente no quiero hablar de seguridad pública o del tema de educación o cualquier otro de los organismos que... o de las direcciones que aquí estamos. Si, por ejemplo, como de... Pues resulta que un niño de seis años llega permanentemente con golpes que no se ocasionan dentro de su actividad de infante, dentro del fútbol, o detecto que un niño llega, está sublimiento, tiene un problema... Eso es violencia, ¿eh? O sea, es que creemos que todo... La violencia tiene que ser golpes. Y el no alimentar a un niño adecuadamente, o el descuidarlo, o que el niño llega solo, se va solo, y verdaderamente nunca sabemos si llegó o no llegó a su casa, o quién le está dando un seguimiento, todo eso es violencia. O sea, la violencia, tendríamos que entenderla como todas las acciones o no acciones que el cuidador realice que no vayan en beneficio del niño. O sea, así, ¿no? Entonces, evidentemente, educación, pues me queda clarísimo que el profesor tiene todos los elementos y sabe porque tiene toda la formación para abordar este tipo de materias. No quiero, este... Digo, sé exactamente que el tema de salud, que de repente llegó un niño con un golpe, con una fractura, con una situación que evidentemente se tiene que investigar cómo fue producida, ¿no? Si fue de verdad un accidente o fue producto de una agresión, ¿no? Entonces, así todos y cada uno de nosotros tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de grupos vulnerables y hacernos responsables. Por ejemplo, en el tema del director del registro civil, el hecho... El hecho de que un niño no tenga identidad también vulnera y viola sus derechos. Entonces, si nos damos cuenta, como el día de ayer, que fuimos ahí a Santa Paula, y que hubo una familia, una mamá con tres niñas, que nos siguieron, literal, nos siguieron hasta el carro para decirnos que no tenían identidad, ¿no? Una niña de 20 años, una persona, una chica de 20 años, una chica de 18 y otra de 7. Eso ya es una violencia. Y efectivamente, el hecho de que ellas no tengan identidad fue producto de violencia paterna. El padre, tratando de manipular, se llevó los registros de nacimiento de las niñas a la ciudad de origen, después de una ruptura con la pareja, allá deja los papeles y las manipula con esta información para que ellas no tengan un desarrollo adecuado. Y entonces, bueno, nos enteramos porque la madre y las niñas nos siguen y nos preguntan. En ese momento, le hablamos al director, tenemos conocimiento ya de esta violencia hacia estas menores, que ya ahorita son mayores, pero imagínense una niña de 18, 20 años que es invisible. O sea, no puede tener acceso seguro, no puede tener acceso a un trabajo, no puede tener acceso, evidentemente, a educación. O sea, son invisibles. No existen para la sociedad, no existen. Pues al darnos cuenta, ya somos responsables. Yo les di mi teléfono y tomamos algunos datos, quedaron de venir. El licenciado en ese momento nos dio la información de qué tenían que hacer ellas específicamente para lograr tener su acta de nacimiento para poder tener identidades. Entonces, pareciera como que no tenemos nada que hacer, muchos de los que aquí estamos, sin embargo, tenemos todo que hacer. Entonces, digo, estoy poniendo ejemplos muy específicos en dos áreas que ahorita visibilicé, pero seguramente sí, o no, puse ejemplo en tres, en cuatro, en cuatro. Pero seguramente si nos vamos en cada uno, cada uno puede apropiarse de la información y de esta, de esta, de este clujograma para saber qué tenemos que hacer en un evento de esta naturaleza. Lo más sencillo es no verlos, seguir caminando y como que sin nada sucediera. Pero, por ejemplo, el caso de las niñas de ayer cambia la vida completita de estas personas, personas, porque son ya dos adultas, y de la menor, si nosotros las visibilizamos y los apoyamos. Entonces, acordémonos que en temas de desigualdad, no solamente de lo que se refiere a género, cualquier tipo de desigualdad, tenemos que darles elementos para empoderarlas y poder generarles condiciones mejores. Entonces, de eso somos responsables todos. Entonces, si ya me permitiría, perdón. Y recordemos que en el ámbito de nuestras competencias la emoción también es... Es una responsabilidad, totalmente de acuerdo, totalmente. Pero no saben la alegría, o sea, la chica, cuando yo les di mi teléfono, la mamá no podía, yo creo que estaba medio desestresada y no podía ni siquiera abrir el teléfono para tomar los datos, pero la chica, que es de 20 años, inmediatamente abrió el teléfono, puso, marcó el teléfono, me marcó, me dijo que sí estaba bien, ya, o sea, ella, y se le vio la cara y se le iluminó, porque es una posibilidad, es una luz en su camino para cambiarle las condiciones. Entonces, digo, a lo mejor todos tenemos muchas experiencias que compartir, pero sí quise como hacer una pequeña pausa en esto para que no lo veamos como una reunión cualquiera, que de verdad nos comprometamos en este programa y en este grupo de... Y, por ejemplo, si tienen alguna duda, de hecho, vienen los tipos de violencia, ya sea tanto física como emocional, psicológica, todos los tipos de violencia vienen como si tenemos dudas, podemos echar mano de él para darnos, pues, ahora sí que cuenta, ¿no? Sí. Y, bueno, viene por cada área, por ejemplo, ahí es la de lo que le correspondería directamente a la delegación municipal de la procuraduría, que es un poquito más amplio porque es el que tiene. También viene lo que le correspondería a la policía municipal, lo que le corresponde a la jefatura prehospitalaria, de operación prehospitalaria, y a servicios de municipios. Entonces, si viene como coraria, viene tanto de manera descrita como el futuro grande. ¿Alguna duda respecto a este tema? No. ¿No? Igual vamos a seguirnos rumiando. El sistema, no sé, por alguna razón habíamos tenido un error de operación, pero estamos ahora sí que retomando y vamos a estar rumiando. Y sí les pediría que le diéramos la importancia que tiene el tema. O sea, todo el mundo decimos, es que los niños son los reyes del hogar. Y los niños son los más importantes. Y a la hora de la hora, no lo hacemos real. Entonces, en este momento sí, les comento, esta es la primera, seguramente de varias reuniones que tendremos en este proceso. ¿Quieres que te preste mi cuaderno? Nada más retira la carpeta. Retira la carpeta y se hace bien. Muy bien. Entonces seguimos con... Quien esté por la firmativa de la aprobación, levanten su mano, por favor. Aprobar. En cuanto al asunto inherente de la aprobación de la agenda de trabajo, se le consta la voz a la Secretaria Ejecutiva de la Secretaría. Bueno, respecto a... Estamos proponiendo una agenda de trabajo. Cada una de las acciones que proponemos van con una dimensión que tiene que ver con... Van encuadradas o armonizadas ya sea con el programa nacional o el programa estatal de protección. Y obviamente con el anteproyecto que estamos elaborando de... Entonces, bueno, en la dimensión de supervivencia, tenemos, bueno, ponemos el marco legal y la actividad específica son ferias de la salud integral, en planteles educativos, de educación básica y medio superior. Ahorita tenemos agendada una en el CESITEC de Tololotlán, porque la escuela lo pidió, específicamente a través del profe, no sé, sin llegar al oficio. No, no me dijeron, pero... En el oficio iba dirigido a... En el caso yo menciono que yo ya estoy llevando a cabo las actividades en planteles educativos. Excelente. Ya llevamos seis ferias. ¿En la educación básica, profe? Sí, los donaciones en una secundaria, por ejemplo, que son las que tienen mejores instalaciones, y se invitan a todos los preescolares, primarios y secundarios de la comunidad misma, a que asistan ahí para servir servicios de servicios médicos municipales, del ISE, del DIB, del seguro, de salud, de salud, de salud, de salud, etc. Hasta vacunación de demás cosas. Excelente. Yo en este sentido me gustaría que se coordinaran las áreas, Sipina se coordinara tanto con educación como con el área de salud, para optimizarnos por recursos. Sí lo hicimos, nada más se suspendió por cuestiones electorales. Así es. Lo seguimos haciendo. Por la red de electorales. Así es. Por el pendidorismo. Ok. Pero ya se supone que en este pasado debería haberse llevado a cabo en la secundaria, se ha ido llevando a cabo en la siguiente, pero está suspendido. Nada más que se vinculen, o sea, que Sipina esté enterado de lo que ustedes estén haciendo para que se vincule y esté presente y dando cuenta de todas estas acciones. No, y como comentaba, también optimizar los recursos, porque estuvimos haciendo nosotros ferias integrales y, por ejemplo, nos acompañaba la región sanitaria, el Instituto de la Juventud, que tuvimos muy buena respuesta, el Instituto de la Mujer, Secosama, una cuestión de adicciones, de salud mental. Entonces, pues sí, como para poder sumarnos más y que sean un poco más amplio. Sí, claro. Entonces, el tema de supervivencia, las ferias de la salud. En el tema de desarrollo, tenemos la rehabilitación de instituciones y espacios públicos. Por ahí lo tenemos parado, pero hicimos llegar al director de cultura, que era como nuestra primera propuesta que teníamos. Por ejemplo, hay muchos espacios, muchas bardas, muchos parques que están en muy malas condiciones. Entonces, la intención es generar un obsequio en la unidad deportiva que está enfrente del cerro, por ahí hicimos el primero. Es un mural que dice, las niñeces y adolescencias somos diferentes y eso es genial. Lo que es servicios generales nos ayudó a rotular y las niñas y niños y adolescentes de la comunidad, ellos rellenaban, ponían dibujitos. Y de hecho, es un espacio que hasta ahorita se sigue manteniendo. No lo han grafiteado, no lo han maltratado. Exactamente, el hecho de que sean las niñas y niños de la comunidad los que generan estos espacios, creo que genera pertenencia. Entonces, esa es otra actividad que tenemos por ahí pendiente. Ya le hemos hecho llegar el oficio al director de cultura porque en la biblioteca de Loma Dorada, por ahí está muy grafiteada, y bueno, dijimos, bueno, podemos empezar con ese espacio. Y en la de protección, la dimensión de protección, tenemos actividades de servicios preventivos de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, en conjunto con Sipina, el municipio. Nos ofrecieron unas pláticas en prevención de violencias menstruales que nos estaba pidiendo en el CETI de Río Santiago, violencias menstruales, ya se agendó con ellas, y prevención de las violencias en contra de niñas y niños y adolescentes dirigidas a población de 10 a 12 años. Por ahí vimos atención a unas solicitudes que nos habían hecho, y tenemos hasta ahorita como esas escuelas. Si fuera posible, secretaria, me encantaría que a través del mismo medio de comunicación que tenemos ya de correo, nos hicieras llegar cuál es la currícula que se presenta en este tema de violencia. Nada más para saber cuáles son los alcances y que estemos votando algo en donde todos nos sintamos cómodos respecto a lo que ustedes, o cómo ustedes están abordando el tema. Que seguramente está bien, pero sí creo que por respeto a las mesas y a los integrantes, o no sé si tú ya tengas, o podrías compartirnos qué es lo que se presenta. Bueno, este es parte del Centro de Justicia para Mujeres. Lucy, ¿tienes? No, es que lo tenemos en sí, lo tenemos solicitado. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer llegar. ¿Les parece bien votarlo así y que nos enteremos cuál es la currícula de la información que se comparte posteriormente? Sí. Muchas gracias. En cuestión de participación, por ahí tenemos varias actividades, que es, creo que todos conocen o han visto nuestro programa que grabamos cada mes, y Pinatón Alá, es por parte del Gobierno Digital y Redes, nos ayudan con el espacio, la grabación, la edición de los programas. En ellos se busca que las niñas, niños y adolescentes tengan un espacio donde se puedan expresar, ¿no? Y, obviamente, con temas de interés, que también sean educativos, los programas se graban una vez al mes, se invita a una persona especialista en algún tema, ya sea del mismo municipio, alguna asociación civil. Hemos invitado por parte del Estado. Entonces, bueno, continuar con estas grabaciones. Hasta el momento llevemos 13 programas con una participación. De verdad, compañeras, fíjense para acá, porque ustedes son las archífeces y las trabajadoras de este tema y si no se estuvieran acá. Fíjense que ahorita la directora, que es directora, sin ser directora, porque cuando la administración inicia, la SIPINA, que es el sistema para el tema de niños, niñas y adolescentes, pues era un sistema que no estaba visibilizado. En el equipo del DIF y la licenciada Elsa, empiezan a visibilizar el tema. Sin embargo, ya no estábamos como con las condiciones para generar nuevas direcciones y nuevas quepaturas en lo que se debería haber generado para que esto se funcione. Así como tenemos organismos públicos descentralizados que atienden temas de cultura, de deporte, que atienden temas de mujeres, pues nos falta todavía madurez para atender otros temas, como es el tema de diversidad. Pero creo que ya en el tema que nos trae el día de hoy, pues es un tema que debería de haber sido prioritario antes, inclusive de cualquiera. Porque el tema de niñez es un tema muy sensible. Sin embargo, los municipios no era un tema que abordáramos desde el municipio. Se abordaba como parte de los trabajos del DIF, pero más encaminado a un tema social, un tema como de protección, de derechos, pero no en un enfoque global. Este sistema se instaló como si instalaron mil consejos al inicio de la administración. Sin embargo, por alguna razón, de repente el trabajo diario, y que diario estamos todos saturados, se dejó de convocar el sistema. Ustedes forman parte del sistema. Y de verdad, me da mucho gusto que hoy sí estemos la mayoría, que no veo al director de educación, que creo que debe de estar aquí. Porque, bueno, pues, ¿quién más responsable? Por favor, háblenle. Que el director de educación, que es el que atiende el tema de los niños que van a la escuela. Pero hay otros niños que no van a la escuela, que están invisibilizados, como son los niños institucionalizados, o como son los niños, que no tienen acceso a esta educación. El día de ayer me tocó acompañar al alcalde interino a un evento del Día del Niño, a la zona de Santa Pablo. Y evidentemente ahí, pues, se acerca la gente de las ladrilleras, se acerca la gente, pues, de toda la zona sur. Y llegamos temprano. Y me senté a ver a los niños jugar y cómo se iban a hacer trato. Y vi con mucha tristeza que esa zona tiene un altísimo índice de mamás adolescentes con pequeños bebés o embarazadas. Pero vi a muchas ya con sus carriolitas o con sus bebés en brazos, niñas criando niños. Y esas niñas que educan niños, pues, no están en un sistema educativo. Y muchas veces tampoco pertenecen a alguna organización religiosa o alguna organización cultural. No tienen acceso a la información básica para tener certezas sobre su formación y sus derechos. Entonces, sí nos debería de preocupar y nos preocupan todos los niños. Pero creo que deberíamos de tener especial atención a esos niños a esos niños que no están visibilizados. A esas niñas que por un sistema de violencia, porque una niña que se embaraza a los 13, 14 años, 15 años, es producto de una violación sí o sí. O sea, aunque ella en su corazón diga que fue amor, no fue amor. No fue amor porque no tiene una conciencia plena de su naturaleza, de su formación, de lo que sucede con todo su futuro. Entonces, bueno, por alguna razón, en este camino, y yo espero que en lo sucesivo, el gobierno municipal, que llegue la próxima administración, tenga más visibilizado esto. Y por alguna razón, tuvimos que recomponer el tema de la SIPINA y creo que debemos de utilizarlo como una oportunidad, el SAT, para que esto se visibilice de esta manera y que todas las acciones que se tomen estén y estemos todos involucrados en la aprobación de la MIS. para hacernos responsables y hacer nuestras estas políticas públicas que estarán encaminadas precisamente a los temas de la MIS. Sin más preámbulo, y ya que ya tenemos el proyecto rendido, me permito iniciar con la reunión. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Tornalajalisco. Decido esta sesión en cumplimiento al oficio delegatorio del presidente municipal interino Francisco Javier Reyes Ruiz. Número de oficio PMT-FGJRR 131 del 2024. Gracias por su asistencia. A continuación, se procede a verificar el quórum legal. Para tales efectos, le solicito a la secretaria ejecutiva, abogada de San Carolina, Olga Inzoto, tome lista de asistencia. Gracias, secretaria. Buenos días. Procedo a tomar lista de asistencia. Presidente municipal interino Francisco Javier Reyes Ruiz. En su representación presente. Gracias. Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Alejandro Buendostro Hernández. Regidora presidente de la Comisión Edilicia de Atención, no, perdón, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad, Prevención Ciudadana, José Amado Rodríguez Garza. En representación. Gracias. Regidora presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, Verónica Isela Murillo Martínez. En representación. Comisario de Seguridad Pública, Víctor de Jesús Aceves Jiménez. En representación. Gracias. Director de Servicios Médicos Municipales, Rafael Mendoza Mendoza. Presente. Director de Promoción Económica, José Alberto Villar. En representación. Gracias. Director de Cultura, Guillermo Cobarribas. Presente. Gracias. Tresorero Municipal, Iván Antonio Peña Rocha. En representación. Gracias. Director de Educación, Raúl Gustavo Pérez. Gracias. Gracias. Director del Comú de Manuel de Jesús Maestro. Gracias. Gracias. Director de Registro Civil, Gregorio Ramos Acosta. Presente. Gracias. Director de la Preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Héctor Guillermo Pelayo. Delegado de la Procuraduría de Protección de Niños y Niños y Adolescentes, Francisco Benítez Vazviglia. Invitada permanente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, la doctora Tais Loera Ochoa. En representación. Gracias. Informo, secretaria, que se encuentre en la mayoría de los estudiantes. Nos faltó nombrar a la directora del TIF municipal, Melina Gallegos. ¿La directora del TIF mandó alguna presentación? Ok. Entonces, tenemos dos. Ok. Muchas gracias. Por lo tanto, declaramos quórum legal para sesionar y en consecuencia se declaran válidos los acuerdos que aquí se suscriban, siendo las 11.16 del día 26 de abril del 2020. Ahora bien, en cuanto al punto segundo, relativo a la aprobación del orden del día, para tal efecto, le solicito a la Secretaría Ejecutiva de lectura a los mismos. Gracias. El orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia y declaración del córum legal para sesionar. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, aprobación del acta de sesión ordinaria con fecha del 27 de enero del 2023. Toma de protesta de los nuevos integrantes de disciplina tonal. Asuntos a tratar. Punto cinco, aprobación del sistema de información municipal, aprobación del servidor público de primer contacto, aprobación de la ruta de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, aprobación de la agenda de trabajo, aprobación de comités interinstitucionales, lactal y municipal, uso de imagen en redes de niñas, niños y adolescentes, visibilizar el presupuesto de egresos destinado a niñas, niños y adolescentes, promupina, uso de tecnologías de información, asuntos varios, la usura de la sesión. Es suave. Muchas gracias. Licenciada, en consecuencia, se somete a la aprobación el orden del día y para quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2023, toda vez que la misma le fue remitida con anterioridad, le solicitamos dispensar la lectura y pasar directamente a la aprobación para los que estén por la afirmativa de la dispensa y aprobación, por favor sírvanse la andar la mano. Aprobado. En cuanto al cuarto punto del orden del día es relativo a la toma de protesta a los nuevos integrantes de Sipina, por favor solicito al síndico municipal Margarito Mayor Gava Sulto, a la regidora presidenta de la Comisión de Edilicia de Igualdad. ¿Entonces la presidencia? Ah, esta mujer. No, pues... ¿La toma de protesta la asociente? Ok. Este... La regidora Nahil Rubalcaba Mercado, el director del Instituto de Alternativas para Joven, se encuentra Martín Alejandro García Campos, la directora del Instituto Municipal para la Mujer, Karen Beatriz Navarro Pérez, pasen al frente, por favor, así como el titular de los justificados municipales en Montenuño Arángel, para tomar la protesta. Les solicito a los presentes, los tomanos de dieta, acompañarnos, los... Integrantes de la Sipina, del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Tornada, Jalisco, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les fue conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, las leyes y reglamentos que de ella emanen, así como los reglamentos y acuerdos que de este ayuntamiento se deriven, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Jalisco y del municipio de Tonalá. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio de Tonalá se lo reconozcan y si no, se los demanden. Enhorabuena. Bienvenidos. Pasamos al quinto punto de lo del día relativo a asuntos a tratar. Para esta sesión, el primero de ellos es la aprobación del sistema de información municipal y para lo cual cedo el uso de la voz a la secretaria ejecutiva. Adelante, por favor. Gracias. Bueno. Sí, claro. Primero que nada, el sistema de información municipal pues tiene una justificación legal que la vamos a encontrar en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes en su artículo 19 que marca la obligación de los municipios para coadyuvar en el tema de dotar de información a la federación. También por parte de la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco en el artículo 97 pues nos dice que una de las facultades del SIPINA es coadyuvar y administrar un sistema de información con el objetivo de contar con datos desagregados que nos permitan monitorear los programas, los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. En esta lógica el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes pues lo pone como una estrategia de la misma forma lo que es el programa estatal y siguiendo esta lógica de coadyuvar pues también en el anteproyecto del PROMUFINA que nos corresponde a la Secretaría Ejecutiva y Laboral que más adelante tocar el tema en la dimensión de institucionalidad pues se establece la elaboración de este sistema municipal de información. Por ahí cuando tomamos protesta tuvimos un acercamiento con los cuatro organismos públicos descentralizados 14 juventuras y direcciones que dan atención a la ciudadanía con la finalidad pues de socializar este formato que se los comparto es el que nosotros les hicimos llegar cuidando lo que son los datos personales de las niñas, niños y adolescentes pues no pedimos nombres solamente pedíamos edad si pertenecen a algún sistema de salud si tenían alguna discapacidad si estaban inscritos a algún sistema educativo entonces esta es la información que nosotros les solicitamos que nos estuvieran haciendo llegar cada dos meses ya fuera de manera digital o de manera física como se les sea más fácil porque al final tampoco queremos como causarles más trabajo de manera posterior les comparto un poquito lo que es el formato estatal ellos nos comparten este formato que nosotros tenemos que estar alimentando con la información que ustedes nos proporcionan la intención de el día de hoy abordarlo es porque nos tuvimos una muy buena respuesta entonces bueno este es un ejemplo de lo que podemos llegar a tener con esta base de datos por ejemplo servicios médicos municipales que fue una dirección que le agradecemos muchísimo porque de manera recurrente estuvo haciendo llegar sus informes y es un ejemplo en el año 2023 2.806 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en servicios médicos municipales de los cuales por cuestiones de urgencia fueron un total de 1.769 y lo pudimos dividir entre hombres y mujeres y también por edad primera infancia segunda infancia y tercera infancia entonces el que estemos alimentando este sistema de información creo que es muy prudente y pertinente porque nos va a poder dar una radiografía de poder implementar políticas públicas bien direccionadas con problemáticas específicas contando esta base de datos es cuanto respecto a este muchas gracias damos cuenta de la asistencia del director de educación Raúl Hurtado Pérez bienvenido director para quienes estén por la afirmativa de que se apruebe este para quienes estén por la afirmativa de la aprobación del sistema de información municipal por favor levanten la mano aprobado el siguiente punto es la aprobación del servidor público que se dirá como el primer contacto con niñas niños y adolescentes con salud de la voz a la secretaria ejecutiva adelante por favor muchas gracias pues bueno en el tema del servidor público de primer contacto la ley de los derechos de las niñas y los adolescentes en el estado de Jalisco en el artículo 100 pues nos indica que el gobierno municipal tiene la obligación de proporcionar o asignar a un servidor público o una área especial para dar atención de primer contacto a niñas niños y adolescentes cuáles son sus atribuciones pues ser enlace entre la administración pública municipal y las niñas niños y adolescentes fomentar la participación en niñas niños y adolescentes escucharles cuando requieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les afectan y bueno tenemos una serie de más atribuciones y bueno también nos dice que una vez siendo asignado este servidor público tiene que ser publicado tanto el nombre como su fotografía o las fotografías de las personas que puedan quedar porque puede ser un área específica entonces esto es con la finalidad de que las niñas y niños y adolescentes puedan identificarlo mucho más fácil y poder acercarse nosotros hacemos la propuesta de que sea algo más o menos así un kiosco de atención para niñas y niños y adolescentes que esté ubicado por ahí no sé si se ve bien la imagen ubicado aquí en presidencia municipal a cargo de una persona o un área que sería la dirección o la jefatura perdón de vinculación política que estaría aquí en este momento está a cargo del maestro Muchica entonces en cuanto al tema es Juan está de acuerdo por favor en tenerla gracias licenciada para quienes estén por la firmativa de la aprobación del servidor público de primer contacto jefe de vinculación política José Mujica Franco por favor levanten su mano aprobado ahora bien con relación a la aprobación del tema inherente a la ruta de atención de niñas y niñas y adolescentes que han estado realizando primeramente bueno son muchos temas quiero puntualizar que es bien importante reconocer y dejar en claro que la secretaría ejecutiva no es excipina excipina son todas y cada una de ustedes de las dependencias que ustedes coordinan y que además tienen una obligatoriedad con las niñas niños y adolescentes la secretaría ejecutiva lo único que hace es apoyarles en la coordinación en la vinculación y además en llevar todo el registro de todo lo que ustedes hacen para poderlo visibilizar no solo a nivel estatal sino nacional e internacional comentarles que ya se viene el comité de los derechos del niño en junio viene el CRC como le decimos por acá y lo que hacemos es enunciar todo lo que están haciendo todas las dependencias estatales y también los municipios para garantizar los derechos de niños y niñas adolescentes la secretaría ejecutiva tanto municipal como estatal son quienes conforman ese informe entonces bueno les agradecemos mucho que estén informando a la secretaría ejecutiva municipal todo lo que están realizando porque eso se va al comité no queda aquí en el estado no queda en la federación se va de manera internacional por eso es tan importante los sistemas de información no es como que yo entiendo que le estar informando le estar diciendo es muy tedioso agrega un poquito más de su trabajo pero créanme que vale la pena porque entonces se hace visible todo lo que hacen ustedes día con día y bueno nada más compartirles desde acá les vamos a mandar a todos los municipios un catálogo de todas las capacitaciones que hay respecto a prevención de la violencia atención a la violencia que se ofertan a nivel estatal y que ustedes pueden hacer uso de todas las dependencias que conforman la subcomisión para erradicar toda forma de violencia contra niños y adolescentes además como ya les dijo todo el tiempo les estamos compartiendo capacitaciones diplomados apúntense de verdad muchísimos de esos son gratuitos y les ayuda en la currícula y además sensibilizarnos con respecto a los derechos de niñas niños y adolescentes no los dan solamente el estado sino que los dan organismos internacionales como World Vision o Save the Children entonces ahí está digo creo que para la currícula es muy bueno y compartirles que en el tema del uso de la imagen estos lineamientos son vinculantes se aprobaron el año pasado están publicados en el periódico oficial y son vinculantes para todas y cada una de las personas que elaboramos en el territorio de Jalisco proteger la imagen de niñas niños y adolescentes sobre todo en esta época electoral es muy importante vale entonces bueno ahí queda para que y que asistan a esta capacitación que la va a dar mi compañera Claudia que es la experta en el tema y pues nada digo hay muchísimos temas en el tema de registro tenemos nosotros mapeado que Tonalá es el municipio en todo el nivel del estado que tiene un tema de subregistro o sea que no están registradas niñas o las el municipio que tiene esa problemática en todo el estado es Tonalá informarles que el día del lunes tenemos una reunión de trabajo para que Procuraduría Social ya no ponga tragas con el tema del registro y todos los que son directores de registro civil del estado puedan ya realizar los trámites más fácil con Procuraduría de Protección y bueno sé que esas tres dependencias son las aliadas para que se puedan generar registros en tiempo y forma y se van a generar acuerdos en esta mesa muy importantes son acuerdos vinculantes entonces bueno ya les estaremos informando como estaremos haciendo la ruta pero para nosotros Tonalá es un foco y es bien importante seguir trabajando con este derecho a la identidad porque como lo dijo la secretaria este derecho es el que abre la puerta a otros derechos entonces es el primordial entonces bueno pues nada les informamos esto y bueno muchísimas felicidades al municipio de Tonalá y esperemos que sus buenas prácticas queden en la terna nacional gracias sin comentarles licenciada Priscila en algún momento me solicitaba la secretaria técnica hacer programas para registro extemporáneo si me gustaría que el director del registro civil nos informara porque Tonalá tiene registro permanente de registro extemporáneo quizás tengamos que reforzar el tema de la difusión y acompañamiento de víctimas porque al final de cuentas terminan siendo víctimas estas personas que no tienen identidad el acompañamiento de algún área para que concluyamos y reduzcamos la brecha esta que traemos con el tema del registro bien gracias buenas tardes comunicarle que acabo de terminar el mes pasado una campaña la campaña anual de registros extemporáneos a lo mejor hace falta un poquito más de socialización en las se puede decir que la región es más vulnerable del municipio pero si como bien dice la secretaria es un programa que de hecho es permanente pero hace falta socializar a lo mejor un poquito más sabemos que la parte sur del municipio es se puede decir que es donde existe más ese problema pero a lo mejor no sé si en algún momento el cabildo pudiera autorizar para que el registro civil pudiera inclusive trasladarse a la región para poder ayudar de una forma más directa y cercana con la gente y poder lograr la captación de esas personas que tienen esa necesidad recuerdo en el 2015 a mi me tocó asistir en algún momento que me tocó ser síndico me tocó participar en algunos eventos precisamente de temas de registros extemporáneos de registro civil y en aquel entonces se aprobaba salir a cierta región para poder ayudar con el tema de los registros está claro con la anuencia precisamente del registro civil del estado que también será que ya la anuncia yo creo que sería hay que dar todos los elementos vamos a plantear una iniciativa de urgente y ove resolución para hacer acciones tendientes a a lo mejor en tres puntos de la zona sur donde tengamos internet porque es un es un requisito muy importante para que puedan ellos trabajar en coordinación y que se puedan vincular y lo trabajamos con mucho gusto licenciado en la próxima sesión ya hay varios requidores aquí presentes estaba el síndico estoy segura que por aquí debe haber alguien de su equipo para poderlo mandar con urgente y obvia resolución recordarles que hace unos meses todavía por ahí varios de ustedes nos acompañaron como de servicios médicos educación en unos acercamientos unas jornadas de bienestar que se estuvieron haciendo en diferentes puntos del municipio entre ellos participó el registro civil y lamentablemente no hubo eco se acercaban al registro civil pero para solicitar un acta para solicitar la mejor información sobre un divorcio pero la verdad es que no pudimos captar esa necesidad de de algunos usuarios de algunas personas algo hace falta ahí para poder llegar al punto medular y en la región medular donde se tenga esa necesidad si es que a veces la información llega a ver la gente que no tiene identidad seguramente tampoco tiene redes sociales tampoco tiene acceso a información porque a lo mejor la información o la invitación la hacemos a través de escuelas o a través de asociaciones agrupaciones que no son los que requieren esto entonces era una de las cosas que yo platicaba en alguna ocasión con Elsa que muchos temas los tratamos como de institucionalizar sin embargo tenemos que bajar el territorio donde verdaderamente está la necesidad que es en este caso por ejemplo las zonas de las larilleras las zonas de alta vulnerabilidad urbana que las tenemos detectadas e ir ahí con ellos y exponerles que existen estos programas y invitarlos para que haya una resolución creo que tenemos que cambiar un poquito de repente la forma de abordar los temas también el tema de embarazo infantil o sea por más que vayamos a una escuela si ayuda claro pero por supuesto que ayuda a ir a una escuela y dar pláticas respecto a la prevención de embarazo infantil y todo el tema de cómo evitarlo creo que estamos quedándonos cortos porque ayer nos dimos cuenta que justamente estas áreas de alta vulnerabilidad que no tienen acceso a la educación que al lado no tampoco tienen identidad que no tienen mayor forma de salir adelante pues son exactamente en estos grupos donde también estamos teniendo este tema de los embarazos infantiles entonces son creo que sí está bien que tengamos estos sistemas porque nos conocemos todos de la información pero también es deseable bajar el territorio ¿alguien más que tenga algún asunto? sí por favor puede ser el perifoneo que veo que no está participación ciudadana aquí podría ser el caso no me quedó claro cuál es la función del profesor José Mujica Franco sería el servidor público de primer contacto ¿es el que estaría en el módulo? ajá bueno no precisamente pero sería el identificable ajá efectivamente es decir quién derivaría daría alguna vinculación alguna información si llega algo aquí a presidencia por ejemplo alguna dependencia pueden enviarlo con él y entonces él ahí inicia sin embargo no quiere decir que si nos llega cualquiera de nosotros no seamos responsables o sea cualquiera de nosotros somos primer respondiente por llamarlo de alguna forma este claro que ya jurídicamente tendremos que apoyarnos en los en los que verdaderamente saben cómo hacerlo pero somos primer respondiente en cuanto a recibir la información y darle seguimiento rapid para el tema de la persona del primer contacto en el municipio lo que quiere hacer lo que se pretende con esta figura es que sea quien tenga toda la información teléfonos directorio y que sepa cómo hacer la vinculación de la niña niña adolescente a la dependencia para que no haya un peloteo institucional eso es lo que pretende hacer este yo escuché que se autorizó sí pero él sabe y está de acuerdo mi pregunta es precisamente porque no está aquí lo que pasa es que traer una agenda pero él sí se enteró de que lo íbamos a nombrar y está feliz muchas gracias felicidades serían el segundo municipio del estado gracias muchas gracias eso que dijo la licenciada a lo mejor no muchos lo comprendimos pero a mí ya me lo explicaron se hizo una una convocatoria nacional y tonalá está entre los tres municipios ¿sí? no de las buenas prácticas municipales se fueron 20 municipios de aquí del estado con buenas prácticas municipales y tonalá quedó en la terna final porque se enviaron más de 300 prácticas tanto estatales como municipales y tonalá sabemos del día de ayer nos informó Karen que es nuestro enlace a nivel nacional que tonalá quedó en la terna entonces ahora va a entrar a una terna para votación esperemos que tonalá se vaya con buenas prácticas municipales a nivel nacional pues no de acá se iría una estatal y se irían dos o tres municipales yo creo que independientemente si queda o no queda ya somos son referentes a nivel municipal y creo que ya son dignos de felicitación y de reconocimiento pasando al séptimo punto del orden del día correspondiente a la clausura siendo las 12 del día con 15 minutos estuvo bien amplio pero estuvimos rápido del día 26 de abril del 2024 se da por concluida la sesión ordinaria del sistema de protección integral de niños y adolescentes de tonalá Jalisco muchas gracias por la distancia de todas gracias felicidades